Es el 25 de junio en Guatemala, se celebran entonces ahí las elecciones generales en las que se va a elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales, diputados al Parlamento Centroamericano, titulares y suplentes. El 25 de marzo, 25 de marzo, estamos a 22 de marzo, en tres días, es la fecha límite para empadronarse, para registrarse, para tener su credencial de candidato. Hasta este 21 de marzo ya lo habían hecho más de 5 millones de empadronarse, perdón, y también para registrarse. A ver, hasta este 21 de marzo, en términos electorales, ya lo habían hecho más de 5 millones de mujeres y más de 4 millones 267 mil 200 hombres, en términos de padrón electoral. Los partidos políticos tienen hasta el 26, 26 de marzo, para suscribir sus inscripciones, sus candidatos, porque un día después del 26, o sea, el 27, arranca ya la campaña oficialmente. Hasta ahora se han inscrito nada menos que 42 candidatos para el binomio presidencial, 42, 42 candidatos. Uno de ellos es Edmond Mulet, el candidato a la presidencia por el partido cabal, la agrupación política de centro-derecha, que creó, después de desvincularse del Partido Humanista, con el que aspiró a la presidencia en 2019. Sin embargo, en febrero de 2020 se desvinculó de esa agrupación política citando actos corruptos de algunos de sus integrantes. Ante las críticas, él niega que sea comunista por preocuparse por los problemas que afectan a Guatemala, como la mortalidad infantil, la educación pública, los servicios básicos o la seguridad social. Mulet, Mulet cuenta con una amplia experiencia, eso es cierto, está en política desde 1976, 1976. Ha sido jefe de gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Durante 12 años fue diputado en el Congreso de Guatemala, del cual además fue presidente, presidente del Congreso en 1992. También ha sido embajador de Guatemala en Estados Unidos, así como embajador ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Así que, de carrera, no hay duda. Sin embargo, en lo que sí hay duda es que hoy la candidatura de Mulet a la presidencia está amenazada. Desde donde la amenazan, ya le decía yo, desde la FESI, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad. Esta presenta una solicitud de retiro de antejuicio. El antejuicio, recuerden ustedes, es una especie de inmunidad. Se tiene como candidato ya registrado, porque ya está registrado y está aceptado su registro, como candidato a la presidencia, se le da una inmunidad. Entonces, para poder actuar legalmente en contra de Mulet o de cualquier otro candidato que ya esté registrado y aceptado por el Tribunal Supremo Electoral, tendrían que removerle esa inmunidad. ¿Cómo se remueve la inmunidad? Pues le quitan la candidatura. Entonces, la FESI solicita eso, retiro de antejuicio, retiro de la inmunidad en su contra, ¿por qué? Por el presunto delito de conspiración para la obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia. Esa es la frase, esa es la figura legal, ponga atención. Y le digo, lo que busca últimamente es retirar la inmunidad para poder iniciar una investigación en su contra, pero para eso, pues tendrían que quitarle la candidatura. Pero escuchen lo que dijo Rafael Curruchiche. Bueno, hemos presentado una solicitud de retiro de antejuicio en contra del candidato a presidente por el partido político Cabal, el ciudadano Edmund Mulet, por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de justicia en la fase o en el caso relacionado al señor José Rubén Zamora Marroquín. Ese es Curruchiche. ¿Le suena? Sí, esa es una de las figuras estelares del Ministerio Público de Consuelo Porras. Es el fiscal de la FESI, Rafael Curruchiche. Bueno, pero además esa no es la única alegación que enfrenta, ¿no? Curruchiche también entregó al Tribunal Supremo Electoral un informe que señala que Mulet posiblemente incurrió en campaña electoral anticipada. ¿Por qué? Dice Curruchiche. Por la celebración de conferencias de prensa en las que habría posicionado su nombre, su imagen y el símbolo del partido. Según el Ministerio Público, con el propósito y finalidad de ser favorecido el 25 de junio en las elecciones generales. De nuevo, escuche a Curruchiche. Hemos hecho de conocimiento a los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral que el binomio presidencial del partido político cabal posiblemente ha incurrido en propaganda anticipada, toda vez que en un proceso penal, en este caso, de un periodista José Rubén Zamora Marroquín, el cual no es parte, con fecha 6 y 13 de marzo del presente año, convocó a conferencias de prensa con el argumento de que lo hacía en defensa de la libre emisión del pensamiento y de algunos periodistas. En esas dos conferencias de prensa, el ciudadano de Mulet ha posicionado su nombre, su imagen y el símbolo del partido con el propósito y finalidad de ser favorecido el 25 de junio en las elecciones para presidente y vicepresidente. A ver, el partido cabal, el partido de Mulet, ¿qué es lo que dice? Reacciona con un comunicado en el que señalaron que las acciones de la FECI no tienen fundamento legal y dicen estar convencidos de que las acciones del Ministerio Público no van a prosperar. Finalizan asegurando que la candidatura de Edmund Mulet a la presidencia continúa firme. Por su parte, por su parte, el Ministerio Público nos dijo que una solicitud de retiro de antejuicio no implica persecución ni criminalización. Depende desde qué punto de vista lo vea, ¿no? Finalmente es el accionar en contra de una persona. Si hay sustento, pues adelante, pero si no lo hay es por motivos políticos, pues sí puede ser considerado persecución y criminalización. Hay que plantear las cosas como son. En este caso, ellos dicen, el Ministerio Público, que no es persecución ni criminalización. Dicen que significa que el Ministerio Público cuenta con los indicios razonables para solicitar que el órgano correspondiente determine si procede levantar la inmunidad y así poder iniciar la investigación, que será la que determine si se cometió el delito. Agregan además que iniciar una investigación jamás puede considerarse como una vulneración a los derechos de cualquier persona, sino que el Ministerio Público siempre desarrolla su función constitucional con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad. Pero déjeme, por favor, regresar a esta parte. Esto que nos dicen, tengan cuidado y en el Ministerio Público porque se pueden utilizar esas mismas palabras de ustedes en su contra. ¿Por qué se lo dijo? Fíjese usted lo que dicen, ustedes en el Ministerio Público dicen, iniciar una investigación jamás puede considerarse como una vulneración a los derechos de cualquier persona. Es lo que pidió Mulet. Eso es lo que pide Mulet, iniciar una investigación. Pero para Curru Chiche, esto sí es una vulneración en contra de los jueces y la fiscal Monterroso, que son los que están detrás de los periodistas. Fíjese usted, Ministerio Público, cómo utilizando sus propias palabras tienen que dejar este caso a un lado. Porque dicen ustedes, iniciar una investigación jamás puede considerarse como una vulneración a los derechos de cualquier persona. Ya está. Ya está. Mulet pidió una investigación contra Monterroso y contra el juez que lleva el caso de los periodistas. No se les está vulnerando el derecho a ninguno de ellos. Se está pidiendo una investigación. Pero ustedes son juez y parte, porque la investigación se la piden a ustedes. Y la respuesta no es, vamos a considerar su petición, traiga los elementos, a ver si hay sustento. No. Inmediatamente van detrás del que pide la investigación. Hay que, hay que, de verdad. Hay que estar claros entonces. Porque desde este principio tiene toda la razón y el derecho a Mulet. Pero son ustedes los que accionan en contra de que él solicita algo que para ustedes no es una vulneración de los derechos. Entonces, ahora respecto a la posible propaganda electoral que alega Curru Chiche, anticipada por el Ministerio Público, ellos dicen que, abro comillas, la Fiscalía considera que con esas acciones se viola el artículo 196 y 219 de la ley electoral y de partidos políticos, ya que no es esta la fase en la que el binomio presidencial pueda usar un proceso penal para hacer un nombre y una imagen a costa de una, a costa de un proceso de una persona que de todos es sabido ha enfrentado dos procesos penales por lavado de dinero y otros delitos. ¿Mejor sabe qué? Le doy la bienvenida a mi invitado esta noche. Y me acompaña precisamente don Edmond Mulet, candidato a las elecciones presidenciales de Guatemala por el partido cabal. Don Edmond, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Un gran gusto saludarle y gracias por esta oportunidad. No, gracias, gracias a usted. Oiga, esto del Ministerio Público de Consuelo Porras y de Curru Chiche es a veces bizarro. Yo acabo de retomar palabras del propio comunicado que nos envían para responder a esto el Ministerio Público y dicen que una investigación no vulnera los derechos de ninguna persona el iniciar una investigación. Pero eso es lo que usted pidió, ¿no, don Edmond? Usted pidió que se investigara precisamente a Monterroso y al otro juez, se me fue el nombre, pero al juez que estaba con el caso precisamente de los periodistas. ¿Eso fue lo que pidió que no? En efecto, en efecto, Fernando, usted, todos los antecedentes que acaba de presentar fueron muy correctos. Desde hace ya varias semanas, la Fiscalía Especial presentó una solicitud al juez Jimmy Bremer para que este juez investigue a periodistas. Y no solamente periodistas, reporteros, caricaturistas, articulistas, columnistas, formadores de opinión en general. Y eso ya rebasa cualquier principio fundamental establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 35 es muy, muy, muy claro. La libre emisión del pensamiento no puede ser coartada, vedada, limitada por nada ni por nadie. Y cuando se inicia este tipo de acciones del Ministerio Público y autorizadas por un juez, pues están violando estos principios fundamentales. Y para mí, yo que soy un hombre de leyes, yo soy un abogado, pero también soy periodista, eso la cera, lo más importante, lo más fundamental, pues que llevamos en el corazón. Entonces, accionamos en contra de estas disposiciones y presentamos dos memoriales, memoriales, Fernando, dos memoriales. Un memorial al Ministerio Público solicitándole a la Fiscal General que investigue a las personas que están accionando en contra de los periodistas y otro memorial solicitándole al Procurador de Derechos Humanos que active a la Procuraduría Especial de Protección a los Periodistas para que se garantice el acompañamiento y la protección a estos periodistas. Y yo no lo estoy haciendo en defensa de nadie en específico, lo estamos haciendo en temas de principios fundamentales. Si no hay libertad de misión del pensamiento, si no hay libertad de prensa, no hay democracia. Y lo que queremos construir en Guatemala es una democracia. Sin embargo, se considera que estas acciones me acusan ahora de ser conspirador, de estar conspirando para construir la justicia en Guatemala. O sea que cuando yo recibí esas noticias, yo quedé atónitos, sorprendido de cómo... Sí, es que... Perdón que lo interrumpa, don Edmond, porque ahí es donde yo no acabo de entender... O sea, ¿de qué forma? Porque a ver, usted en su calidad de ciudadano guatemalteco está en todo su derecho de solicitar una investigación. Ahora, si están los fundamentos legales para sustentar la investigación, el Ministerio Público tiene que acatar y tiene que investigar, porque esa solicitud de un ciudadano guatemalteco... Si no se tienen los elementos y se quiere proceder de otra forma y acusar de difamación, qué sé yo, esa es otra historia. Pero está en todo su derecho, usted como ciudadano guatemalteco, de hacerlo. ¿En qué momento...? ¿Por qué se convierte esto en obstrucción a la justicia? Porque tocó a Cintia Monterroso y a Bremer, a Jimmy Bremer. ¿Es eso lo que le duele al Ministerio Público de Consuelo Porras y a la FECI de Curruchiche? Pues yo no sé qué es lo que les duele realmente, pero tenemos que estar apegados a la ley y a la Constitución. Y la Constitución también garantiza, no solamente la libre expresión del pensamiento, sino el derecho de petición. Cualquier ciudadano puede hacer una petición, ya serán las instituciones, el Estado, el gobierno, si acceden o no, pero solicitar, pedir, pedir, hacer una solicitud no es delito de ninguna manera, sin embargo están retorciendo la ley. Y entonces yo creo que están totalmente equivocados y además presentan una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral de que me acusan de estar haciendo campaña anticipada porque he dado conferencias de prensa, realmente totalmente fuera de lugar. Debo decirle, Fernando, que yo recibo denuncias anónimas en el Tribunal Supremo Electoral en contra mí, en contra del partido, todas las semanas. El Tribunal Supremo Electoral, por ley, tiene la obligación de investigar cualquier denuncia. Y en este caso, pues me imagino que sucederá lo mismo. Se recibió esta denuncia del fiscal Curruciche, el registro de ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral trasladará esto a las instancias correspondientes para que se presente un informe para ver si en efecto, como no lo es, yo he estado haciendo campaña anticipada y al final se archivará ese expediente como han archivado todos los demás expedientes de acusaciones espurias que yo he sufrido. O sea que yo veo que el tema, pues, ante el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna base ni ninguna justificación, ni tampoco la solicito de retiro de derecho de antejuicio. También debo decir que yo fui proclamado en una Asamblea Nacional como candidato presidencial, con muchos otros compañeros, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, con candidato a la vicepresidencia, que gozamos de antejuicio. Hemos recibido una credencial del Tribunal Supremo Electoral. Ya somos candidatos inscritos oficialmente reconocidos. Entonces, tenemos todo el derecho como ciudadanos, pero además como políticos responsables de la vida nacional de hacer señalamientos, comentarios, críticas y hacer peticiones también como la que hemos solicitado, que es lo más normal del mundo. Oiga, señor Mulet, pero es que además usted no es el único. ¿A qué me refiero? No es el único político candidato que hace declaraciones públicas en torno a la vida pública, a la vida política de Guatemala, pero contra esos no se van, porque esos no se metieron ni con Monterroso ni con Brenner. Esa es la realidad, porque también lo hacen y también dan conferencias de prensa y también hacen declaraciones. Estos son los dos escenarios que tiene Edmond Mulet. Es uno que lo acusan de conspiración para obstruir a la justicia porque solicita una investigación que está en todo su derecho como ciudadano, independientemente de que sea candidato o no. Y la otra es porque dice que está haciendo campaña anticipada, ya lo expliqué yo, ya lo explicó él. Entonces yo quiero regresar, don Edmond, para hablar ahora de lo que pasaría si don Edmond Mulet llegara a ser presidente con la justicia guatemalteca, ¿no? Porque aquí todos los que le he mencionado, Consuelo Porras, Monterroso, en fin, usted conoce la lista, han sido señalados por todo lo contrario a transparencia y justicia por parte del Departamento de los Estados Unidos. Están en la lista negra, don Edmond. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo haría Edmond Mulet para enderezar a la justicia guatemalteca? ¿Cómo salir de Porras? ¿Cómo salir de los curruchiches? Usted me lo dice después de la pausa si llegara a ser presidente. Don Edmond, tengo cinco minutos en este segmento. Le pido respuesta corta a esta primera pregunta para entrar a lo que ya le planteaba antes de la pausa. Dígame algo, ¿usted cree que esta eliminación de candidatos que se ha estado dando en Guatemala es selectiva, le parece? Yo creo en la ley, yo creo fundamentalmente en la Constitución Política de la República de Guatemala y en lo que estamos luchando. Yo estoy usando todos los recursos a mi disposición. Como he limpiado también en el Tribunal Supremo Electoral las acusaciones falsas de campaña anticipada, se han abierto expedientes y han sido archivados y ahora ante esta acusación que hace el Ministerio Público, pues también estamos haciendo uso de todos los recursos a nuestra disposición legales para enfrentar esta aberración que realmente va en contra de todos los principios fundamentales de los derechos humanos, de la Constitución, de la libre misión del pensamiento, del derecho de petición. Entonces hasta el momento pues nosotros estamos cumpliendo con la ley, con la Constitución y aquí tengo la copia de la Constitución. Nosotros creemos fundamentalmente en la ley, en los principios fundamentales pues de la vigencia de la ley para todos. La ley es la que nos iguala a todos ante la ley. No pueden haber privilegios, la ley no puede estar en beneficio de unos y en detrimento de otros. Eso es lo fundamental. Y usted hablaba pues de que si este proceso del tema de la justicia en Guatemala, debo decir que el proceso de degradación en Guatemala no es solamente en relación a la justicia, es en todos los aspectos de la vida nacional, en temas de educación, de salud, de infraestructura, de oportunidades de trabajo. O sea, es todo. Y por eso estamos participando en estas elecciones. Por eso estamos preparándonos para esta justa electoral que se define el 25 de junio para presentar opciones. Y me queda claro, o sea, hay muchas áreas en las que se tienen que trabajar en Guatemala. El tema de la corrupción es también sumamente importante. Pero mi pregunta concreta hoy es el tema y el proyecto de Edmond Moulent para, no sé, reformar, reconstruir o no sé qué piense usted, la justicia guatemalteca. ¿Qué pasa? ¿Qué haría? ¿Qué movería? ¿A quiénes movería? Eso lo haremos desde el Estado, desde el gobierno. En este momento soy candidato, voy a seguir siendo candidato. Ya llegará el momento, a partir del lunes entrante, de la campaña electoral donde podamos hacer las propuestas. En este momento no podemos hacer propuestas, no estamos en campaña electoral. Pero la determinación que tenemos de convertir a Guatemala realmente en un país de primer mundo, de transformar el país y de poner el Estado y el gobierno al servicio de la gente, porque ahora el Estado y el gobierno le han dado la espalda a la gente, esa es nuestra convicción también. Eso pasa por la justicia, pasa por todos los aspectos de la administración pública. O sea que no es solamente la justicia, como dije anteriormente, es en absolutamente todo. Le vamos a dar a Guatemala la oportunidad de tener un nuevo comienzo, y es nuestra vocación. Señor, señor Mulet, ¿y no lo van a acusar ahora por estar en el programa de estar haciendo campaña anticipada? Bueno, espero que no, espero que no. Aquí estamos conversando, estamos respondiendo a preguntas. Además, soy candidato, gozo de inmunidad, y tengo todo el derecho, como todo guatemalteco, de opinar, de atender entrevistas, y es lo que he estado haciendo también, no solamente con la amabilidad de usted el día de hoy, sino con otros, muchos otros medios de comunicación en Guatemala, recorriendo el país, o sea que no estamos violando la ley. La ley sería, si yo en este momento estaría violando la ley, si yo dijera, vote por Mulet, pero no estamos pidiendo el voto todavía. Eso empieza a partir de lunes entrante. Mientras tanto, la ley nos permite hacer proselitismo, informar de nuestros principios y valores, ejercicios de capacitación y formación, afiliación, etcétera. Y es lo que estamos haciendo, estructurando el partido a nivel nacional. Guatemala tiene 340 municipios, 340 municipios, y tenemos candidatos a alcaldes en más de 300 municipios ahora. Una estructura impresionante a nivel nacional, y en esa base vamos a participar en este proceso electoral y vamos a transformar Guatemala. Esa es nuestra determinación. Señor Mulet, millones de gracias por haberme acompañado. Me despido de usted. Digo, también para ahorrarle cualquier otra acusación, porque para, como veo, le están buscando los pies. Por donde sea, le están buscando los pies, así decimos en mi país. Pero si pasa cualquier cosa de aquí a allá, pues voy a tener que invitarlo de nuevo para saber qué fue lo que pasó, señor Mulet. Así que espero no pase nada y que lo veamos ya entonces como el candidato, para que hablemos usted y yo de su proyecto país, porque lo voy a invitar para hablar ya como candidato formalmente de su proyecto país. Pero en el ínterim, le digo la verdad, ojalá no lo tenga que invitar de nuevo, porque quiere decir que todo está en paz y que pudo pasar este mal. Muchísimas gracias, don Edmond, muy amable. Todo está tranquilo y vamos a salir adelante de este pequeño problema que es perfectamente superable. Gracias, Fernando. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente de que así sea. Es Edmond Mulet, candidato a las elecciones presenciales de Guatemala por el partido Cabal, quien me acompañó y que va a estar de nueva cuenta más adelante ya con su proyecto país, si no pasa nada antes en el camino.